El ejemplo del fortalecimiento de las instituciones y la cooperación Yo veo porque tengo los antiguos compuestos, pero está unido a esto, o sea que no la podemos sacar Yo tengo ahí, atala, vos atalo con una, eso, eso, atalo con una Se engancha la bandera, viste que está, soltala, a ver, así Vos querés que yo la atrara, el bollo, para arriba, para arriba ponelo Porque si no se engancha la bandera, está en ahí, no se engancha A ver, ahora sería esto así Guarda los dedos Espera, espera, no me lo tiro, no se te lo atrara Bueno, en mitad, tanto Espera, 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 sí Ya, stop Ahí está Listo, tenía que aprender a hacer Y el alambre para arriba Esto no nos dijeron que con la paz había que aprender a hacer alambre Ahora se va a chocar con los otros alambres Bueno, hasta dónde llega Bueno, esto El placer nos va a ayudar para la próxima Hoy la vamos a tener que usar así Sí Sí, voy a ponerle para adelante Gracias. Gracias.